...fomentar a la solución de todos los partidos. Por supuesto, nosotros sabemos que la gente está invocando su derecho al trabajo, sin embargo, nosotros creemos que el derecho de unos pocos autores está por encima de la realidad. Sin embargo, insisto, abriremos nuestras puertas y les mostraremos nuestro catálogo de los partidos y opciones que nosotros tenemos para ellos.